...para que pueda ver como aplicar la oreja primera cosa, se necesita la oreja y la oreja de oreja primero vamos a poner la oreja se pone incómodo con la cámara vamos a tratar de hacer lo mejor posible se pone en el medio de la oreja y se hace el hueco se tiene que pasar la oreja segundo paso se agarra la oreja se agarra la oreja con la parte donde hay la punta se agarra la oreja y se presiona vamos a tratar de hacer lo mejor posible ya se presiona la oreja se agarra así y se presiona y ya está en el momento que hace el clac sería que la oreja está puesta dentro ya está puesta ya está firme y ya no se lo puede sacar de alguna forma pero este claramente antes se enumerra si uno quiere acá está los numeritos para numerar esto por ejemplo el número 1 lo que se hace simplemente es una presión con un martillo y de ahí ya se le aplica el número nada más lo que se hace es explicar el arete que no es numerado en el yunque que es una base de metal se usa lo que se llama hueco de números los 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 el los los el los Gracias.